El Poder de Tierra Mijer Si es que te marchas o me quieres ver llorar Yo te lo juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Antes de ti yo ya tenía otro querer Si dije que te amaba es porque siempre te deshiel Más en tu caso por ser la más creída Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Más en tu caso por ser la más creída Porque mi amor no se dispersa por cualquier Estoy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Más en tu caso por ser la más creída